A ver, de aquí a la nariz yo voy a ir y a la nariz. Jajaja Estamos yendo por el lado derecho. Ay, ese de acá mire ese fruto. ¿Qué fruto será? Un moloco. Ese es este... Ese es este... ¿Qué fruto será? Guindones. ¿Un escapulí? Son guindones. ¿Y se come? Claro. Qué hermoso las palmeras. Vamos a ver toda la vuelta así, hasta los guerreros. Nos ancocharíamos. ¿Cuándo vamos acá para toda mañana? Dos kilómetros a tres kilómetros. Tenemos que darnos toda la vuelta. Ahí hay una tortuga, miren. ¿Dónde? Ay, sí, una tortuga chiquita. Ahí está nadando, está parada. Ay, qué lindo. Ahí está prendidita en el árbol. Maestra, siente manejando mal el camión. No. 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 Ay, Dios. Hay viento, hay viento, dice. Oye, a ver usted con su paleta. Acá hay una. Joven. Ayúdale. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.